8 y 17 de la mañana, el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, sostuvo que el tema laboral es el punto más crítico en materia de discapacidad debido a que el Estado no está cumpliendo con la cuota laboral. Fue durante su presentación ante la Comisión de la Mujer. Tenemos el informe. Fernando Bolaños explicó, entre otros temas, el rol del Conadis en materia de discapacidad como ente rector, resultados efectivos del modelo de gestión Soy Capaz y estadísticas de beneficiados en el marco de los programas presupuestales realizados por Conadis a nivel nacional. En cuanto a la cuota laboral, que según la ley es de un 5% en el sector público y su cumplimiento es de carácter obligatorio, Bolaños reveló que dicha cuota no se está cumpliendo. Uno de los principales obstáculos para ello sería la falta de estudios en ese segmento de la población. El 11% de las personas con discapacidad tienen estudios superiores. Solamente el 0.2% de las personas con discapacidad tienen algún grado de maestría o doctorado. Si esto, por ejemplo, es cada vez más un requisito para puestos de dirección, etc., es muy claro que ahí tenemos una brecha todavía muy importante por avanzar. El funcionario explicó que otro de los problemas que enfrenta ese sector está relacionado con el registro nacional. Dijo que de un millón y medio de personas con discapacidad, solo 133.000 han sido registradas. Respecto a los resultados del modelo de gestión Soy Capaz, dijo que se creó una red nacional de intermediación laboral y una bolsa laboral y que se logró insertar en el mercado laboral a más de 2.500 personas. Mucho de este registro está todavía bastante centralizado. Es decir, todos los equipos y los equipos de coordinación regional tienen que enviar a Lima para que en Lima se haga el certificado de registro. Yo lo tengo y qué beneficios obtengo con esto. Entonces, no se ha trabajado el tema del valor agregado. Luego de su exposición, los parlamentarios pidieron mayor fiscalización por parte del CONADIS para el cumplimiento de la norma y la aplicación sancionadora. En el tema de la entrega de los carnets con discapacidad, se estarían sometiendo a muchos manoseos en algunas regiones. Sería necesario que se haga una investigación a nivel de su entidad, porque de ser así, estaríamos aprovechándonos de los hermanos discapacitados. Informó Pismamón Dragón, Central de Noticias del Congreso.